Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla, déjate caer Dentro ya no sobra, la boca bien cerrada Amárrate los pies, piensa en tu madre, déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer El cielo se ve, que a la tierra desmayes La sangre es amarilla, déjate caer Dentro ya no sobra, la tierra de las rocas Háblame otra vez, y beso a mi padre, déjame ya El cielo se ve, que a la tierra desmayes El cielo se ve, que a la tierra desmayes El cielo se ve, que a la tierra desmayes El cielo se ve, que a la tierra desmayes El cielo se ve, que a la tierra desmayes El cielo se ve, que a la tierra desmayes Las horas no demoran, a mi alma desertora Apertura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mí, bien. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo. Apertura, explícalo.